Querido Dios, estaba en la ciudad sentada en el carro mientras el señor Johnson estaba en la tienda de comestibles. Vi a mi bebé. Yo sabía que era ella. Se parece a mí y a mi papá. Más de lo que nosotros mismos nos parecemos. Una dama la tiene cargada por mucho tiempo y estaban vestidas igual. Pasan el carro y hablé. La dama tiene una voz agradable. Mi pequeña niña mira hacia arriba y frunza el ceño. Ella se preocupa por algo. Ella consiguió ver mis ojos tal como ellos están ahora. Todo lo que vi, ella lo vio y parecía reflexionar sobre el alrededor. Creo que ella es mía. Mi corazón dice que ella es mía. Si es mía, su nombre es Olivia. Bordé su nombre en toda su ropa de canastilla. También bordé un montón de pequeñas estrellas y flores. Cuando mi papá la entregó a los nuevos padres, ella tenía alrededor de dos meses de edad. Ahora tiene unos seis. Me bajo del carro. Sigo a Olivia y a su nueva mamá a una tienda. La miro pasar su mano a lo largo del mostrador, como si no le interesara nada. Su mamá está comprando ropa. Ella me dice, no toques nada. Olivia bosteza. Es realmente hermosa, digo. Y ayudo a su madre a cubrirse con un trozo de tela. Voy a hacer a mi niña algunos vestidos nuevos, me dice sonriendo. Su papá está muy orgulloso. ¿Quién es su papá? Dejó escapar. Al final, alguien sabe. Ella dice que es el señor. No escuché bien el nombre, pero definitivamente no me dijo el nombre de papá. ¿Señor quién? Digo yo. Ella me ve como si no fuera asunto mío. El reverendo señor, dijo ella. Y enseguida volteó su rostro hacia el empleado. Él dijo, chica, ¿quieres esa tela o no? Tenemos otros clientes a tu lado. Ella dijo, sí señor. Quiero cinco yardas, por favor. Él agarra la tela, pero no la mide. Cuando cree que consiguió cinco yardas, la corta. Eso es un dólar y treinta centavos, dijo. ¿Necesitas hilo? Ella dijo, no señor. Él dijo, no puedes coser sin hilo. Levanta un carretel y lo sostiene sobre la tela. Eso parece ser del color correcto, ¿no crees? Ella dice, Jesús. Él comienza a silbar. Toma los dólares. Dale a ella un cuarto de vuelta. Él me mira. ¿Quieres algo? Yo digo, no señor. Camino detrás de ellas en la calle. No tengo nada que ofrecer y me siento pobre. Ella mira arriba y abajo de la calle. Él no está aquí. Él no está aquí. Y la niña está llorando. ¿Quién no está? Pregunto yo. El reverendo, contesta ella. Mi marido tomó el vagón aquí, digo. La niña se calla. Te agradezco amablemente, ella dice. Nos sentamos mirando a todas las personas que han venido a la ciudad. Nunca había visto tanta gente, incluso en la iglesia. Algunos también se visten. Y algunas señoras tienen el vestido con mucho polvo en el robladillo. Ella me pregunta quién es mi esposo. Pues ahora sé todo sobre ella. Ella se ríe un poco. Yo digo, yo digo, el señor Johnson. Ella dijo, ¿segura de que es él? Como si ella supiera todo sobre él. Simplemente no sabía que estaba casado. Él es un hombre guapo, continúa la señora. No es de los más finos en el condado, blanco o negro, ella dice. Él se ve bien, digo. Pero no pienso en eso mientras lo digo. La mayoría de las veces los hombres se parecen mucho a mí. ¿Cuánto tiempo tuvo su pequeña niña? Le pregunté. Oh, ella cumplirá siete meses. En diciembre cumplirá un año. Yo creo que en noviembre, digo con mucha seguridad. ¿Cómo la llamas? Ella dice, oh, el reverendo y yo le pusimos como nombre Paulín. Mi corazón golpea fuerte. Entonces frunce el seño. Pero yo la llamo Olivia. ¿Por qué la llamas Olivia si no es su nombre? Le pregunté. Bueno, solo mírala, dice ella con una pizca de malicia, girando para mirar a la niña. ¿No te parece una Olivia? Mírala a los ojos, por el amor de Dios. Alguien podría tener ojos así. Entonces la llamo Olivia. Ella se rió. No. Olivia, ella dice, acariciando el cabello de la niña. Bueno, aquí viene el reverendo, dice ella. Veo un carro y un hombre corpulento vestido de negro, sosteniendo un látigo. De seguro le agradecemos su hospitalidad. Se ríe de nuevo ella mirando a los caballos sacudiendo las moscas de su trasero. Yo también río tanto que creo que se me va a partir la cara. El señor Johnson sale de la tienda, sube al vagón y se sienta. Dice lentamente, ¿qué estás haciendo ahí riéndote como una tonta? Querido Dios, Nettie vino a quedarse aquí con nosotros. Ella se escapó de su casa. Ella dice que odia dejar a nuestra madrastra, pero tuvo que salir. Tal vez eso ayuda a los otros pequeños. Los chicos están bien, dijo Nettie. Ellos pueden mantenerse fuera de su camino. Cuando crezcan, van a luchar contra él. Tal vez lo matan, dije yo. ¿Cómo está aquello con usted y el señor Johnson? Ella pregunta. Pero no tiene un pelo de tonta. A él todavía le gusta ella. Por la noche él sale al porche en su mejor traje rominguero. Ella estaría sentada allí conmigo bombardeando guisantes o ayudando a los niños con la ortografía. Ayudándome con la ortografía y todo lo demás que ella cree que necesito saber. Pase lo que pase, Nettie intentará enseñarme lo que sucede en el mundo. Y ella es una buena maestra también. Casi me mata el pensar que se casará con alguien como el señor Johnson o terminará en una cocina de señora Blanca. Todo el día ella leía, estudiaba, practicaba su lectura y trataba de hacernos pensar. La mayoría de los días me siento demasiado cansada para pensar. Pero paciente es su segundo nombre. Los niños del señor Johnson son brillantes pero caprichosos. Dicen, Sí, Lee, quiero esto. Sí, Lee, quiero lo otro. Nuestra mamá nos dejó que tuviéramos esto. Él no les dice nada ni los corrige. Así se está importando de lo peor. Intentan obtener su atención pero él se esconde detrás de una bocanada de humo. No dejes que te atropellen, dice Nettie. Tienes que hacerles saber quién tiene la sartén por el mango. Ellos la tienen, digo yo. Pero ella sigue, tienes que pelear, tienes que pelear. Pero no sé cómo pelear. Todo lo que sé hacer es sobrevivir. El vestido que llevas puesto es realmente lindo, le dijo a Nettie el señor Johnson. Gracias, contestó Nettie. Esos zapatos se ven bien, prosigue. Gracias, dijo ella. Tu piel, tu cabello, tus dientes. Todos los días veo algo más para mirarte por largo rato, dice él. Primero ella sonríe un poco. Entonces frunza el ceño. Entonces Nettie no mira hacia ningún punto. Ella solamente se queda cerca de mí. Ella me dice, tu piel, tu pelo, tus dientes. Intentó devolverme el piropo que le había dado el señor Johnson. Y yo me sentí muy bien porque nadie me había dicho esas cosas. Una noche en la cama, el señor Johnson me dijo, Bueno, nosotros ya ayudamos a Nettie en todo lo que podíamos. Ahora ella tiene que irse. ¿A dónde irá? Yo pregunté. No me importa, me contestó. Se lo dije a Nettie la mañana siguiente. Y en lugar de estar enojada, está contenta de irse. Me dijo que se siente triste porque odia dejarme. Nos abrazamos cuando me dice eso. De verdad no quiero dejarte aquí con estos niños malvados, dice ella. Y por no mencionar al señor Johnson, es como verte enterrada. Es peor que eso, creo. Si estuviera enterrada no tendría que trabajar. Pero solo digo, no importa, no importa. Siempre y cuando pueda deletrear la palabra Dios, tendré a alguien conmigo. Ahora lo único que puedo hacer por Nettie es decirle que busque a la esposa del reverendo, que tal vez ella le ayudaría. Ella es la única mujer que incluso he visto con dinero. Escribe, le digo. Ella me contesta, ¿qué? Escribe, le repito. Ella me dice, nada más que la muerte puede evitarlo. Ella nunca escribe. Ella no, nada más que la esposa de ella. Ella no. Ella te dice, nada más que la mujer no. Ella no.